Nuevo gerente de selecciones, cargo nuevo en la Federación Boliviana de Fútbol, Julio César Valdivieso, bienvenido a Laboratorio de Fútbol. ¿Cómo está Julio? Bueno, un nuevo cargo, ¿con qué sensaciones llegas? Felicidades también por la destinación. ¿Qué tal Beto? Un gran saludo de la noche a todo el país. Realmente con la ilusión, la esperanza de hacer un buen trabajo y realmente de revertir lo que ha hecho la selección hasta ahora. Es difícil, es un trabajo muy complicado, pero tengo la mayor intención de hacer un buen trabajo, de realmente vengo a sumar, no vengo a restar. Entonces, esa es la conciencia. Sé que no es fácil, es difícil, pero creo que hay que dejar ya lo pasado es pisado y pensar simplemente desde aquí en adelante el legado que uno lo puede dejar a la Federación Boliviana de Fútbol y al Fútbol Nacional. ¿Cómo es tu relación con Antonio Carlos Sago? Siempre la duda de cuál va a ser la química, es como cuando se forma una pareja, a ver cómo van las primeras horas, los primeros días. ¿Cómo va esa pareja con Sago? Gracias a Dios me gustan las mujeres, pero de todas maneras, no, no, yo creo que tenemos muy buena química, muy buena química, la verdad que sorprendido por la lucidez que tiene para el fútbol, me habló ayer con él alrededor de dos horas, entonces nada, sorprendido, muy agradable para conversar, tiene clara la figura de lo que quiere la selección y bueno, ojalá que pueda plasmar, evidentemente que no es lo mismo dirigir un equipo todos los días, el día a día, que ser un seleccionador por cuatro o cinco días para tener un microciclo para jugar los partidos. Evidentemente yo tengo una posición, la cual les he hecho conocer a los señores dirigentes y agradecerles primero por esta oportunidad que me da de trabajar por el fútbol nacional de fuera a las canchas. Considero que no puedes dejar a un lado la eliminatoria, pero sí va a empezar el recambio en la selección nacional, es importante darle oportunidad a la gente joven, es lo que más creo que siempre he preguntado en toda mi carrera, darle oportunidad al joven, no puedes jugar de la noche a la mañana con 11 jugadores de 19 años, pero sí vamos a ir dando oportunidad a los jóvenes, eso lo tiene claro Sago, obviamente para nosotros es partido de vida o muerte frente a Perú, no somos magos, no vamos a cambiar el fútbol de la noche a la mañana, pero considero que haciendo un buen partido se le puede ganar obviamente a Perú y obviamente yo quiero hacer un proceso a largo plazo, un proceso de ocho años con futbolistas de 11, 13 y 15 años que obviamente sería lo ideal. Hoy en día hay una camada en la SU-23 muy buena, pero muy buena y obviamente hablando con el profesor Sago hemos quedado que vamos a ir objetivo por objetivo, el primero es Perú, el próximo 16, luego será Uruguay y luego nos abocaremos íntegramente a la SU-23. Obviamente coordinar, ser el nexo entre dirigentes, cuerpo técnico y futbolistas, evaluar obviamente el rendimiento de todas las categorías de la selección nacional y obviamente en cierto momento sugerir algunos cambios que se puedan dar. Esa es la potestad, es lo que me han dado los dirigentes por hacer y bueno cumpliremos la reja tabla, aquí no se trata de Valdivieso, ni de Sago, ni de nada, aquí se trata de Bolivia, que está por encima de todos nosotros, entonces vengo con esa idea, aunque hay gente que quiere embarrar esto, tuvo problemas hace tiempo, olvídense de aquello, seremos más objetivos, seremos más pro bolivianos yo diría, porque eso de querer entrar en dimes y diretes de lo que ha pasado hace tiempo hay que dejarlo atrás, por eso decía que hay que ver el legado que le vamos a dejar aquí en adelante al fútbol nacional siempre y cuando hagamos un buen trabajo, nos juzgarán seguramente cuando termine esta eliminatoria o este proceso. Deagle Sports